Ya han terminado los trabajos de restauración de los leones de la Alhambra. Este jueves fueron presentados en el Palacio de Carlos V. El complejo trabajo ha permitido que vuelva a diferenciarse los rasgos de los leones. Un proceso bastante largo y complicado, como casi cualquier obra de restauración, pero más en este caso, puesto que se trata de una obra, bueno, no ya solo emblemática, sino bastante compleja. Los trabajos de restauración han permitido descubrir que existen tres tipologías de leonas. Cada una tiene similitud de nariz, melena, fauces y posición y relieve de la cola. Determinan tres tipologías de leones y además su disposición en la taza es alterna. Las doce esculturas del Patio de los Leones podrán ser contempladas hasta el próximo 9 de enero en el Museo de la Alhambra. Además de las esculturas, el visitante podrá ver en vídeos cómo ha sido todo el proceso de restauración. ¡Gracias! ¡Gracias!